Voy a repetir las palabras del presidente Morales cuando estaba en campaña por el sí del referéndum del 21F. El que no respete el voto del pueblo estaría dando un golpe de Estado. El que da un golpe de Estado es un dictador. El que está dando golpe de Estado es el presidente Morales. Lo dijo él, no lo dijo Luis Fernando Camacho. Por lo tanto, presidente de la brigada debe dejar un poco el desconocimiento de las cosas que dice su presidente y obviamente tratar de ser más prudente en sus declaraciones porque el que defiende el voto del pueblo, que es como estamos los cívicos el día de hoy, estamos haciendo democracia, estamos haciendo y construyendo país. No estamos haciendo ningún tipo de golpe de Estado como ha salido de la boca el mismo presidente de que su acto sería un golpe de Estado.